El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, lamentó el momento actual que se vive en el mundo a causa del COVID-19 y las afectaciones que provoca, pero dejó en claro que no hay nada que los haga retroceder en sus labores. Respecto a la actividad boxística, lamentó que esté detenida a causa del coronavirus y la cancelación de peleas en la que participarían pugilistas como el mexicano Saúl Canelo Álvarez, el británico Anthony Joshua o el filipino Manny Pacquiao. Dijo que esta situación impide a los boxeadores ver acción, pero también les crea una incertidumbre respecto a su actividad, no les permite entrenar al 100% y desconocen de manera precisa cuándo volverán a la actividad. Destacó que promotores como los legendarios Bob Arum y Don King ya analizan la situación y planean la posibilidad de regresar a las funciones con eventos a puerta cerrada, lo que sería a finales de mayo o principios de junio. Gilbertico y la Asociación Mundial de Boxeo subastarán títulos del organismo autografiados por campeones y lo recaudado será destinado para ayudar a la gente necesitada por el momento actual.